¡Hombre, tú por aquí! ¿Necesitas mi ayuda? Doy información sobre proyectos, publicaciones o personal del GSI. Ángel Silvanes, estudiante de máster. Se encuentra en la sección de agentes y simulación social. ¿Tienes más información aquí? Dime qué quieres saber y te contestaré. XPR-BAO2 se creó en la sección de la Web de Datos y Tecnologías Semánticas el día 20170DOS13320. Puedes ver más información aquí. Si tienes más preguntas, puedo resolvértelas. Espero haber sido de ayuda.